La tarde de este viernes 4 de febrero se registró un fuerte accidente donde lamentablemente un masculino perdió la vida. Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Reforma con avenida Cuitlahuac en uno de los accesos principales del municipio de Mixquiawala de Juárez. Los primeros reportes de las autoridades mencionan que el joven conductor de una motoneta se impactó por alcance contra la parte trasera de un camión de carga. Debido al fuerte impacto, el conductor de la motoneta perdió la vida instantáneamente en el lugar de los hechos. Siendo acordonado el sitio de inmediato. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, quienes permanecieron ahí a la espera de personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, quienes fueron los encargados de realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.